Perdida la causa, perdidos los sueños, perdida la patria, perdidos de todos, perdidos de España, en tierra de nadie, en campo de rabia, aquí están y vuelven los hijos de España, donde un canto huele, el mío se levanta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.